Seguimos con más noticias aquí en el canal de la producción y lo que anticipábamos vamos a conversar y de hecho que ya está en línea el director de aduanas, el señor Julio Fernández, para poder conversar acerca de las recaudaciones y cómo se presenta el panorama al cierre de este primer mes del año. Director, ¿cómo está? Buen día, un gusto saludarte a vos, a tu equipo y a la audiencia. Efectivamente, el mes de enero arrancamos muy bien. La comparación que hacemos siempre es con respecto al mismo mes del año pasado. Y bueno, la recaudación crece, se aproxima a un superávit del 50%, aproximadamente 45, 45.8, 46% para redondear. Si comparamos enero del 2022 con enero del 2021. O sea, un muy buen arranque, un salto significativo y los superávit se observan en todos los rubros. Es decir, en casi todo, en un 98% aproximadamente de todos los rubros que consideramos hay superávit importante. Entonces, muy buenas perspectivas para el año, a pesar de que en febrero no arrancamos tan tan bien al principio de los primeros dos días por las especulaciones que tienen que ver con el tema del precio del combustible. Director, ¿cuánto sería esto traducido a números, este porcentaje, para que tengamos una idea? Y aproximadamente 1.114.000 millones de guaraníes. Representa aproximadamente 356.000 millones más de lo que recaudamos en el mes de enero del año pasado. Es decir, 1.114.000 al tipo de cambio del cierre de enero es aproximadamente 160 millones de dólares. Ahora bien, sabemos que esto es importante porque nos permite medir la temperatura de cómo está el dinamismo en la economía principalmente. Y si hablamos de todos los rubros, nos imaginamos también que esto genera un impulso más que importante también para todos los sectores que están pendientes de estos datos. Claro, si uno observa, digamos, las partidas o los rubros y observa, por ejemplo, que crece significativamente el tema de compra de vehículos porque eso hoy antes paga impuestos. La importación evidentemente significa que los agentes económicos, en este caso los consumidores, están con perspectivas, digamos, positivas. Si hay compra de bienes de capital, que también se observa que hay un superávit importante, eso evidencia que los agentes económicos están también con expectativas de buen rendimiento para el año 2022. 2022. Lamentablemente, las expectativas se reducen con la sequía, con el impacto que está teniendo este tema en lo que va a ser el ingreso de divisas por exportación de soja. Y por otro lado, el tema de los precios de los combustibles, que es un fenómeno global, un fenómeno internacional. Entonces, eso obviamente va a encarecer los costos. Son los elementos que conspiran en algún sentido con este arranque muy bueno que vimos en enero del 2022. Estamos hablando de la recaudación más alta si hacemos un histórico de los datos que se manejan hoy día y que se pueden tener esto gracias también al sistema informático en el que cuentan. ¿Es así? ¿Esto es, digamos, una cifra considerada histórica? Sí, este es el mejor enero de todos los tiempos. Nunca en la historia se superó un enero pasando el billón, la barrera del billón. Es decir, esta es la primera vez que durante el mes de enero se supera la barrera del billón. Entonces, es, digamos, el mejor mes. De hecho, ya el año pasado, con el cierre del 2021, que tuvimos en total 12 billones de recaudación, 12 billones de guaraníes, ya fue una cifra muy significativa e históricamente superior, incluso a periodos prepandémicos y de alto dinamismo. Ahora en enero también arrancamos con un cierre excelente. Entonces, sí, efectivamente es el mejor mes de todos los tiempos. Si hacemos un ranking por rubros, porque sabemos también que esto se va modificando y estos datos son puntuales y sabemos que son también relevantes para que nosotros podamos conocer más. ¿Cómo calificaríamos o cómo posicionaríamos estos rubros para que tengamos una idea de cómo se encuentra hoy? Bueno, si uno mira, si uno analiza la participación dentro de lo que es el total de recaudaciones de aduana, enero, digamos, encabeza como siempre combustible, siempre es aproximadamente el 20% del total de las recaudaciones. Pero el rubro que más creció en el mes de enero en materia de porcentaje, estamos hablando de un poquito de abonos, crece significativamente, crece significativamente también repuestos que tienen los vehículos, bienes de capital, crece importante también informática y telecomunicaciones, que tienen que ver mucho con la, con, digamos, con el comercio de reexportación, crece más, el 63% aproximadamente. Y combustible también tiene un salto importante. Entonces, y este salto de combustible tiene que ver antes de esta suba que se está dando. Entonces, no, no tiene que ver con, con el efecto suba. Esto es, digamos, enero y la suba se está dando ahora en febrero. Entonces, digamos que los rubros que más dinamismo tuvieron fueron combustibles y demás derivados del petróleo. Veículos también tienen un importante salto, más del 30%. Informática y telecomunicaciones, ya te había mencionado, tiene más del 63%. Bienes de capital también tienen un crecimiento del 27%. Y otros rubros como abonos, electrónica, a ver un poquito. Máquinas, aparatos, máquinas, aparatos que tienen también que ver con bienes de capital, estamos hablando de 78%. Y agroquímicos también da un salto importante, cerrando enero del 2022 versus 2021. Entonces, son, digamos, los principales rubros que, digamos, que permiten que hoy, pero hoy tengamos, digamos, un superávit importante. Sin embargo, en casi todos los rubros podemos hablar de superávit respecto al mismo periodo del año pasado. Si hablamos en específico del régimen de turismo, ¿esto también presentó un dinamismo? Porque constantemente conversamos nosotros también con el viceministro de tributación, el señor Óscar Orue, que también nos da algunos detalles. Pero en este caso, los datos en concreto también sabemos, se observan en aduanas. ¿Esto también presentó un crecimiento interesante? Así es, cerca del 41% de superávit respecto a enero del año pasado. Estamos hablando de un salto significativo, tanto en el tributo, obviamente, que tiene que ver con el volumen, aunque a veces cuando se sacrifican ciertas tasas, como ahora se, digamos, se están negociando con el tema combustible, que obviamente impacta, aunque no importe mucho, tiene menor impacto cuando bajan las tasas o los aranceles. En este caso, respecto al mismo periodo del año pasado, tenemos un salto importante de más del 40%. En régimen de turismo, estamos hablando cerca del valor imponible, que no es el impuesto, sino que el valor de las mercaderías da un salto de, este mes de enero fue de 1.540.000 millones versus enero del 2021, que fue 1.089.000 millones. Es decir, hay un salto de más de, cerca de casi 500.000 millones de guaraníes, más de valor de importación o valor imponible en lo que tiene que ver con el régimen de turismo. ¿Cuánto representa aproximadamente hoy día la recaudación de aduanas en el presupuesto del Estado? Y para que podamos conocer también nosotros cómo se maneja el flujo de esta transferencia, por decirlo de cierta forma, para que tengamos una idea también del peso que hoy día tiene aduanas también dentro del presupuesto del Estado. Y cerramos el año 2021 con el 46% de lo que son las recaudaciones tributarias del país. Es decir, no, no estamos hablando de todo el presupuesto, sino de las recaudaciones tributarias. Ahí estamos hablando del 46%, el resto corresponde a la subsecretaría de tributación. Y el flujo de caja es en simultáneo, prácticamente. Nosotros recaudamos durante, por ejemplo, lo recaudado del día de ayer se va a transferir al tesoro público antes del mediodía de hoy. Es decir, cada día estamos pasando recursos importantes para el funcionamiento del Estado. Nosotros transferimos el 99.5% de todo lo recaudado al tesoro público. Nos quedamos con el 0.5% para el financiamiento de las operativas de la aduana. Pero, obviamente, siempre hay un sobrante nuevamente. Y ese sobrante lo hacemos, lo volvemos a transferir en algún momento del año al tesoro público como transferencia intergubernamental. Aduanas vuelve a ser, en ese sentido, en algunos años la primera, la institución que más transfiere como aporte intergubernamental al tesoro público. A veces el segundo lugar al ser primero, pero solemos transferir, presupuestamos cerca de 100 mil millones y la transferencia suele ser 180 mil, dependiendo de la situación económica también por la que estemos atravesando.